Pues por fin, después de estar sufriendo con el otro, tengo mi nuevo DualSense y aproveché el lanzamiento de los nuevos colores para adquirir este, el color morado galáctico, que desde mi punto de vista es el más bonito. Hace algunas semanas, si no mal recuerdo, a principios de diciembre, Sony anunció que iba a sacar estos nuevos controles, esta nueva gama de colores, que les puso nombres medio raros, la verdad, se la jalaron en eso, pero la verdad es que los diseños son bastante bonitos. Tenemos estos tres nuevos disponibles en color rosa, color azul y color morado, que pues la verdad ya salen de lo monótono y tradicional que teníamos siempre en colores o blanco, negro o gris, entonces aplaudo que ya haya más variedad. A lo mejor se tardaron un poquito más de lo que yo hubiera deseado, pero bueno, por fin tenemos, ahora ya tenemos una gama de colores de seis distintos, el blanco, estos tres nuevos y los que habían salido el año pasado, el negro y el rojo, que no es el rojo, la verdad el rojo a mí no me gusta, ese tono no me agrada del todo. Me gustan más los rojos ya de veras, pero bueno, tenemos ya seis opciones disponibles para poder adquirir un nuevo control y en mi caso, como yo les había mencionado desde hace algunos meses, ya me estaba fallando el DualSense que viene de fábrica, que no le ataño eso a que sea defectuoso en mi caso, porque yo tuve ciertas circunstancias que ocasionaron que no estuviera del todo bien tratado y no me estoy justificando, pero era hora de cambiar y cuando supe que iban a salir los nuevos colores, dije bueno, me espero un poquito, adquiero y bueno, tenemos nuestra primera review del año de algún producto, así es que primero les voy a mostrar cuál es la experiencia de ese empaquetado y pues ya lo verán, pues en primer lugar ojalá y se aprecie de manera correcta, ya que el color aquí en la cámara se ve bastante azul en lugar de morado y lo que tenemos con el paquete es que la verdad se ve en el estilo tradicional que ha manejado PlayStation en toda esta generación, cualquier accesorio o la consola viene exactamente en este mismo formato de paquete, del lado izquierdo tenemos pues la información acerca de qué viene aquí adentro, el control inalámbrico DualSense, el color que de manera oficial es morado galáctico y un manual de instrucciones, después en la parte trasera lo que vemos es la descripción, la respuesta áptica, los gatillos adaptativos, el micrófono integrado y la comodidad única que bueno, si es bastante más cómodo que lo que teníamos en generación pasada, alguna otra información que verdaderamente es irrelevante, vemos la imagen también en la parte de arriba y diseñado para PlayStation 5, no tenemos nada sobresaliente, este pequeño sujetador en la parte de arriba y lo que vamos a hacer es tratar de retirar esto sin romperlo, veamos si se puede, si yo creo que sí y una vez retirado abrimos esta cajita, este plastiquito es simplemente para tenerlo en el estante en la tienda y vemos que como lo ha manejado en todos los accesorios, tenemos una caja dentro de la caja, sujetamos esto y sacamos, la verdad es que el empaquetado pues sí deja bastante que desear, esto me recuerda a una pizza barata que venden en tu colonia, y pues de este lado abrimos, y pues bueno, la verdad es que sí se ve bastante mediocre el empaquetado, pero lo importante es lo que tenemos aquí adentro, y sinceramente es muy bonito este color, verdaderamente creo que combina bastante bien, y repito, ojalá y se aprecie de manera correcta en la cámara, porque este color morado tiene muy buena pinta, esta parte central negra es exactamente igual a la que teníamos en el DualSense original de color blanco, y también contamos con el grabado en la parte trasera, el cual la verdad luce bastante, no me había percatado en el DualSense original, pero tenemos aquí una pequeña sección que viene en color brillante, lo cual sí llama bastante la atención en este modelo, y también las partes traseras de los gatillos L2 y R2 vienen en color brillante, de ahí en fuera tenemos prácticamente lo mismo, y bueno, el manual de instrucciones que nadie va a leer, ni creo que sea necesario, y pues no tenemos nada más, ni cables, ni pilas, pero aquí tenemos al DualSense morado galáctico. Diferencias con respecto al DualSense original, al color blanco, pues aparte del color, nada, evidentemente, la textura creo que sí se ve un poquito distinto, creo que de este lado se ve un tanto más brillante que este otro, y evidentemente los colores de los botones vienen también en un color morado traslúcido, fuera de eso, pues las texturas creo que son iguales, y en la parte trasera también tenemos, pues, las texturas con los logos tradicionales de los botones de PlayStation, que como les había dicho en color blanco, la verdad es que no me agrada del todo porque se ensucia bastante, creo que es bastante más afortunado este otro color, de ahí en fuera la verdad es que pues no tenemos ningún ningún cambio, USB-C, el logo de Sony viene pintado, la demás información en la parte trasera, todo es prácticamente igual. Lo que sí les puedo decir es que la verdad se ve precioso este color, de todos los que han salido hasta el día de hoy, sinceramente, por bastante, este es mi preferido, DualSense morado galáctico o Galactic Purple. Y como lo he dicho muchas veces, la verdad es que nadie compra un producto por el empaquetado que este tenga, sin embargo, la verdad es que sí sigue dejando muchísimo que desear, por lo menos lo que podemos ver es que pues sigue fiel al diseño, por ejemplo, las cajas son idénticas, la de la camarita con la del control, pero pues eso no quita que esta caja sea bastante pedorra, la verdad es que pues sí desearía que le dieran un poquito más de trabajo, porque literalmente al momento que saqué esto de aquí y que... lo primero que pensé es que es una caja de pisa pedorra de un negocio que acaba de iniciar y que la verdad ni siquiera tiene nada de presupuesto, y pues es lamentable que Sony haga esto con el nivel de presupuesto que tiene Sony, que te dé un empaquetado de esta manera, híjole, la verdad, pues no hay mucho que rescatar al respecto. Ellos en teoría dicen que hacen esto por cuidar el medio ambiente, ya que sus cajas son reciclables o recicladas, más bien parecen, la verdad, pero pues, híjole, la verdad es que estás pagando un producto que no es nada económico, no me quejo del precio, creo que bueno, por lo menos en México está en un precio aceptable, a mí me salió alrededor de 80 dólares, pero pues sí desearía un poquito más de calidad en el empaquetado. Y pues bueno, pasando al control, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho ya? La verdad es muy bonito, lo primero que tienes que hacer para usarlo es conectarlo mediante el USB, ya que se necesita una actualización, lo conectas, lo primero que te va a decir es la actualización, y después vas a poder jugar ya sin ningún problema. El punto aquí es, sigue siendo un DualSense, igual de bueno, no vas a tener ninguna diferencia, es un muy buen control, los gatillos adaptativos son excelentes en los juegos que lo explotan, la vibración áptica es muy buena, en lo personal es lo que más a mí me ha gustado, porque los gatillos no en todos casos lo vas a usar, es bastante más ergonómico que la versión de PlayStation 4, pero de ahí en fuera no vamos a tener ningún cambio, es exactamente lo mismo, el mismo buen DualSense que tú tienes en color blanco, lo vas a encontrar aquí. La ventaja es que este por lo menos no vas a tener tantos problemas como este, en cuanto a la suciedad, porque no se va por lo menos a percibir como se percibe en este otro, sin embargo, créanme que estoy bastante contentos, algo que verdaderamente me gusta mucho y creo que no lo mencioné en el video, es que los botones la verdad se ven muy bonitos, ese color traslúcido con toques morados y un tono de lila muy clarito, porque no es blanco completamente, en donde tenemos los símbolos de los botones, la verdad siento que le da un muy buen realce, me gusta, me gusta bastante, realmente creo y obviamente esto ya es cuestión de gustos, pero creo que este es el color más bonito de todos los que tenemos disponibles al día de hoy, pero bueno, aplaudo que existan cada vez más opciones. Si quieren adquirir alguno de los nuevos colores del DualSense o de los colores pasados, el blanco, el rojo, el negro, les voy a dejar los links ahí abajo en la descripción de Amazon, creo que de hecho ahorita en México está en oferta en blanco en 1300 pesos, si no mal recuerdo, este el precio oficial en México es de 1700 pesos, y si los adquieren desde nuestro link apoyan muchísimo al canal. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, déjenlas ahí abajo en los comentarios, estén atentos porque en próximos videos les voy a dar información de unas dinámicas que vamos a estar haciendo para dar ciertos regalitos a suscriptores, así es que si tienen la campanita activada y ven todos nuestros videos, vas a poder llevarte algo bastante interesante, pero bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo video. Gracias.